Bienvenidos a VIVA SPANISH Me llevo bien con porque me apoya Me divierto con porque me hace reír Hecho de menos a ya que guarda todos mis secretos No me llevo bien con ya que me juzga Me peleo con dado que no me deja salir Estoy harto de porque me critica Ojalá tuviera un hermano Somos uña y carne Nos peleamos como el perro y el gato Lo que más me gusta es Lo que menos me gusta es Lo que más me gusta es Lo que más me gusta es Lo que más me gusta es